En la cocina, si se te inflama el aceite, cuando estés cocinando, pues no hay que echarle agua, porque el agua se te va a venir encima. Lo que tienes que hacer es tener una tapadera a mano y tapar la sartén. En estas fiestas, con los petardos, con los cohetes o similares, mucha precaución. Sobre todo que niños pequeños, de hecho muchos requieren 18 años, no los manipulen. Si van a tocar alguno de estos elementos, con presencia de un adulto, y no dejarles ya no solo los petardos, sino tampoco mecheros, cerillas, niños pequeños alejados. Si utilizas velas en estas navidades para decorar, te recomendamos que no las dejes encendidas. Si te vas, apágalas, comprueba que son estables y que no hay nada cerca que se pueda quemar. Que la compra de productos para iluminación de los árboles navideños, pues sean productos que estén homologados y certificados. También importante, cuando no vayamos a estar en casa o por las noches, desconectar los aparatos, quitar la corriente y así evitaremos problemas. En estas fechas se ponen muchos enchufes y se sobrecarga la red. Hay que tener cuidado con el estado de los cables. Si se ve uno en mal estado, siempre es preferible desecharlo para evitar los incendios. Ten especial cuidado con las chimeneas. No es recomendable encenderlas con líquidos inflamables. Tampoco dejes encendidas las chimeneas y te vas a marchar de casa. Antes de echar las cenizas en un contenedor, deben de estar completamente apagadas. Y es recomendable también limpiarlas una vez al año. Nos gustaría que no pusieras nada encima de los radiadores ni estufas. Y sobre todo, no pongas ropa seca que pueda provocar incendios. Y recuerda, este invierno no te quemes.